Las EPS siguen endeudadas con el Hospital Emiro Quintero Cañizares, quedando una deuda que puede superar los 20.000 millones de pesos, lo que desmejora en buena medida la operación de la empresa social del Estado perteneciente a la red pública. Bueno, en este momento tenemos con Asmed Salud 3.307 millones de pesos, con Café Salud 871 millones de pesos, con Parta 2.056 millones de pesos, Caprecon 3.127 millones de pesos, Salud 821 millones de pesos y ECOPSOS con 1.978 millones de pesos. Esas son las obligaciones que en este momento están dejadas de cancelar por parte de esas EPS. Contra las EPS morosas se está tomando acciones persuasivas con el fin de ocasionar el pago de los recursos sin tener que llegar a dispendiosos procesos judiciales que alargarían en el tiempo la cancelación de la deuda. Procuramos en primera medida, de acuerdo a lo que se tiene pactado en los contratos, un arreglo directo con ellos para la suscripción de algún acuerdo de pago con el fin de solucionar estas obligaciones pendientes de pago. Las EPS han cumplido acuerdos de pago pasado, pero recientemente vienen incumpliendo con el pago de la plata, que no es las EPS, sino girada a nivel nacional, que se complica por el proceso de intermediación de los servicios de salud. Por lo tanto, no va a haber ninguna afectación hasta el momento en la prestación de servicios a ellos. La Ley Estatutaria de Salud no ha dado resultado en materia de obligar a las EPS para que paguen a la red pública, por lo que se insistirá en un mecanismo diferente como es el cobro persuasivo.